En Girardot Televisión, entérese de los hechos más importantes de la provincia del Alto Magdalena y el Departamento del Tolima. Director, Luis Guillermo Sánchez. Atención, el río Sumapaz fue declarado en alerta roja ante el riesgo de crecientes súbitas. Se recomienda especial atención en los municipios de Ricaurte, Cabrera, Pandi, Melgar y Silvania. Operativos de registro en la Plaza de Mercado de Girardot a frigoríficos de carnes. La Feria de Información y Servicios del ICT SSA en Girardot desarrolla sus actividades hasta este viernes 29 de octubre. Después de más de tres meses de estar cerrado el puente Mariano Espina Pérez, se pueden evidenciar trabajos en la estructura. Se cumplió reunión en Girardot para fortalecer el plan Choque, con el fin de mejorar la seguridad del municipio. Buena demanda de hortalizas y verduras, reporta la Central de Abastos de Bogotá, Corabastos. En Panorama Nacional, el presidente Duque celebró decisión de realizar Copa América Femenina en Colombia. El río Sumapaz fue declarado en alerta roja ante el riesgo de crecientes súbitas. Según el IDEAM, hay alertas por las crecientes súbitas en el río Sumapaz y sus afluentes, por lo cual se recomienda especial atención en los municipios de Ricaurte, Cabrera, Pandi, Melgar y Silvania, ante posibles afectaciones por desbordamientos de inundaciones. Bueno, quiero contarles como girardoteña que hoy me vine a hacer el paseo tradicional que no podemos perdernos y es venir a visitar la barca del Capitán Rosco. Un lugar increíble con una vista y una naturaleza espectacular, además lo más, el paseo en lancha. Me encantó la bañada en el río, la lanzada increíble, el agua súper deliciosa. Bueno, mi nombre es Lina María Hernández, girardoteña, y quiero invitarlos a que nos visiten en este hermoso lugar, la barca del Capitán Rosco, y por supuesto no se pierdan el increíble paseo en lancha. En Girardot Televisión, las noticias más importantes de la región. En pocos minutos, entérese de lo que pasa. Operativos de registro en la Plaza de Mercado de Girardot a frigoríficos de carnes. Carabineros de la Policía Nacional realizan planes de verificación del transporte en los termoquín de estos alimentos. De igual manera, la comercialización y verificación de las condiciones de salubridad para el consumo de este producto con el objetivo de contribuir y garantizar su venta y evitar intoxicaciones o algún tipo de enfermedad, verificando que estos alimentos estén en óptimas condiciones para el consumo humano. Después de más de tres meses de estar cerrado el puente, Mariano Ospina Pérez, que comunica a los municipios de Girardot y Flandes, se pueden evidenciar trabajos en la estructura que realiza la concesión vía 40 Express y la ANI. Se intervienen los anclajes al costado del municipio de Flandes, en el departamento del Tolima. Según ha asegurado el Gobierno Nacional, para el mes de marzo o el próximo año se normalizará el paso por el puente. Pensando en la seguridad de los girardoteños y visitantes, el alcalde José Francisco Lozano Sierra, a través de la Secretaría de Gobierno Municipal, convocó una mesa de trabajo en Casa de Justicia y la Secretaría de Gobierno del Departamento para articular acciones que beneficien a la comunidad. Se identificaron los puntos más álgidos y las necesidades que presentan, al igual que se trabajará de la mano con el Gremio de Comerciantes, Transportadores y Junta Acción Comunal. Asimismo, se llevará a cabo articulación con redes de apoyo para priorizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes. Se realizarán jornadas de prevención y se priorizarán los casos de vulnerabilidad de derechos. Girardot Televisión, en alianza con Cable Noticias. Une la provincia del Alto Magdalena con el Departamento del Tolima. Alianza entre Girardot Televisión y Cable Noticias. La información local y regional, ahora podrán verla a nivel nacional. Girardot Televisión, en alianza con Cable Noticias. Siempre conectados. En Girardot Televisión, las noticias del Departamento de Cundinamarca. Resumen de los hechos más importantes. La Feria de Información y Servicios del ICT está en Girardot. Desarrolla sus actividades hasta este viernes 29 de octubre. Todos los detalles en la siguiente nota. La Feria de Información y Servicios del ICT está en Girardot. Desarrollando sus actividades hasta mañana viernes 29 de octubre. Se realiza esta feria en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Esta feria se denomina ICTEX Más Cerca de Ti, la cual busca acompañar a los jóvenes y las familias de la región en el proceso de acceso a un crédito, fondo o beca nacional e internacional, obtención de acuerdos de normalización de financiación, solicitudes de auxilios COVID-19 y participación en los diferentes programas y servicios que brinda la entidad. Al venir acá a las ferias de servicio en Girardot en la Universidad Abierta y a Distancia, vamos a encontrar diferentes servicios como son con donaciones, ampliación, interrupción de pagos, reducción de la tasa, información general de productos y servicios actuales, información de todo lo que es los productos y servicios para el nuevo calendario 2022-1. Recordemos que estamos ubicados en la Universidad Abierta y a Distancia, acá en Girardot, en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, el día de hoy miércoles y mañana jueves y el día viernes desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Acá los esperamos. En el marco de la feria se adelantan también actividades con rectores de colegios y alcaldías de la región con el fin de buscar mejores alternativas para apoyar el acceso y la permanencia en la educación superior de los jóvenes de la región. En esta feria de servicios precisamente lo que queremos es que los estudiantes de Girardot y de toda Cundinamarca inclusive tengan acceso a la educación superior de una manera más cercana, que puedan resolver aquellas necesidades y aquellas dudas que se presenten y que nosotros seamos impulsadores de los sueños de cada estudiante. También como parte de este programa, la entidad tiene unos espacios de charla sobre temas de empleabilidad y emprendimiento que buscan guiar a los jóvenes en su vinculación con el entorno laboral. Existe un campus donde tu vida toma sentido. Aquí la innovación, el liderazgo y la fuerza se viven con mística y valentía. Es hora de pertenecer al único campus que se despliega hasta el último rincón de Colombia. Únete y marca la diferencia. Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba. Incorpórate ya. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad. La Plaza de Mercado de Girardot en 1993 es declarada Monumento Nacional y Patrimonio Histórico y Artístico de Colombia. Yo quiero mi plaza. Yo compro en mi plaza. Ser regionales. Una empresa con futuro. Alcaldía de Girardot. Girardot es de todos. Desde Corapastos en Bogotá. Los precios de los alimentos de primera necesidad. En Girardot Televisión, cuida tu bolsillo. Presenta Luis Hernando Ríos. Amables oyentes de Girardot Televisión, cordial saludo desde Corapastos. Es notoria el envío de productos perecederos a diferentes partes, sobre todo municipios de Cundinamarca, Tolima y obviamente de Boyacá. Tras acercarse un fin de semana con puente incluido, se demanda gran cantidad de hortalizas y verduras. Entre los que están, obviamente, la selga, el apio, el filón, la arveja verde, que a propósito sigue llegando con buenas cantidades. El grado de humedad es alto. Esto ha acelerado los procesos de recolección de arveja verde en el Tolima y obviamente en la sabana de Bogotá. Entre tanto, la papa, le comentamos a los oyentes, que para Bogotá y el centro del país está a 800 pesos libras en tienda de barrio para 55 mil pesos el bulto. Sigue siendo la arveja verde y el lulo. Importante que los agricultores que nos ven, hay que tener cultivos de lulo para la capital del país. Si está recolectando, el promedio es la canastilla de 25 kilos, 95 mil y hasta 100 mil pesos. Señor ama de casa, se va a hacer mercado por estos días. Les sugerimos tener en cuenta el buen abastecimiento de plátano, yuca, aullama, mora de castilla, aullamín, guanábana, pepino común, tomate de mesa o tomate de guiso. Presenta buen abastecimiento al igual que arveja verde y el arroz. Panorama de oferta de manda, productos básicos de la canastra familiar. Desde Corabastro, Luis Hernando Ríos. Alquiler estudio de televisión y fotografía, espacio de 60 metros cuadrados para croma, kits de luces para grabación de proyectos audiovisuales, escenografía tradicional y virtual, cámaras profesionales, tripodes de cabeza fluida, micrófonos inalámbricos y consola de audio. Contamos con salas de edición, editores y el personal de apoyo que se requiera. Para fotografía, tenemos equipos de alta tecnología. Cuéntanos tu proyecto y lo hacemos juntos. Tú tienes la idea, nosotros te ayudamos a realizarla. Contáctanos, 311-257-9594 y 300-213-1959. Girardot Televisión, siempre conectados. Todo lo que sucede en la provincia del Alto Magdalena y el departamento del Tolima, lo conocerás en Girardot Televisión. Con una programación dinámica, noticieros, musicales, programas de opinión, cine y política. Encuéntranos a través de la web como girardotv.com. Lo mejor está aquí, en Girardot Televisión, siempre conectados. El presidente Iván Duque celebró la decisión de que en el 2022 se realice la Copa América Femenina en Colombia. Informe Alianza Girardot Televisión, Cable Noticias. El presidente Iván Duque celebró la decisión de que en el 2022 se realice la Copa América Femenina en Colombia. Ha dicho a través de sus redes sociales lo siguiente, abro comillas. Es una excelente noticia para el deporte y la reactivación segura del país. Por primera vez Colombia realizará la Copa América de Fútbol Femenino. Una oportunidad para mostrar al mundo nuestra capacidad de organizar eventos deportivos de talla mundial con los más altos estándares. Cierro comillas. Pues esto se da luego de que en el país se empiecen a flexibilizar diferentes medidas por la pandemia. Entre esas recordemos que ya hay algunas ciudades que están activando el 100% de aforo en diferentes actividades, entre esas deportivas y también culturales. Recordemos que Colombia tenía previsto realizar la Copa América masculina. Sin embargo no se logró realizar aquí en el país, pues obviamente por temas de bioseguridad. Así que el presidente Iván Duque celebra que para el año 2022 se vaya a realizar esta justa deportiva en el país. Gracias por preferirnos. Girardoc Televisión sigue creciendo para ustedes. Nuestro equipo periodístico trabaja para entregarles la más completa información de los departamentos de Cundinamarca y Tolima. El informativo de las 12 y 15 del mediodía, de lunes a viernes, y el noticiero semanal que se emite todos los domingos a las 9 de la mañana, dirigido por Luis Guillermo Sánchez, lidera las audiencias con sus contenidos noticiosos. Véanos por la página web girardoctv.com y redes sociales como Facebook, YouTube, Twitter, Instagram y TikTok. La cita es todos los días a las 12 y 15 y los domingos a las 9 de la mañana. Girardoc Televisión, siempre conectados. Llegamos al final del informativo de mediodía en Girardoc Televisión. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final del informativo de mediodía en Girardoc Televisión.